¿Qué tal amigos? Pues sean bienvenidos a Sin Destino Hoy nuevamente tenemos otra aventura y estoy muy feliz porque de verdad este pueblito me encanta Estamos en San Miguel Allende en Guanajuato amigos, así es De Querétaro nos venimos a Guanajuato Y pues miren nada más, ¿en dónde me encuentro? En la parroquia, porque muchos aquí se enojan si decimos que es pues la catedral, aquí es la parroquia Parroquia de San Miguel Arcan Impresionante obra de la arquitectura religiosa que fue edificada a partir del año 1880 Su constructor, Zeferino Gutiérrez, inspirado por las obras góticas europeas Diseñó la torre parroquial con un estilo neogótico Misma que forma parte del templo colonial estilo neoclásico Entonces, este edificio tiene más de 150 años de existencia Entonces pues ya es algo viejo Pero vean la chula de arquitectura que tienen, o sea de verdad ¡Wow! Me quedé fascinado Y pues hoy vamos a tener una aventura especial Digo, vamos a estar muy poco tiempo aquí, pero lo vamos a disfrutar y pasar súper bien Ya saben que a mí me encanta probar todo lo tradicional de aquí Y pues nada, así que vamos a ver qué tal Vamos a pasar a la iglesia obviamente para ver por dentro cómo está Porque de por fuera ya nos quedamos encantados, o sea vean esa chulada, así que acompáñenme Amigos, ando caminando por las calles de Guanajuato y ¡Wow! ¡Qué hermoso es San Miguel de Allende! Pues aparte de tranquilo, o sea llevamos menos de una hora aquí y ya me encantó ¡Ay ajá! Estamos buscando a ver a dónde comer, ahorita le vamos a preguntar a alguien como Oiga, ¿sabe dónde hay un lugar tradicional? El más tradicional de aquí para poder comer Igual les haré un pequeño video en Instagram para que puedan verlo, visitarlo Y pues me dejen su comentario a ver qué opinan San Miguel de Allende es una ciudad que cautiva a cualquiera Sus calles están llenas de galerías, cafés, hoteles y restaurantes La ciudad fue fundada por el fraile Juan de San Miguel en 1542 Como San Miguel el Grande, con el propósito de embajalizar a los indígenas purépechas de estas tierras Y también era un lugar de paso entre las ciudades mineras de aquellos años Después, al nombre de San Miguel se le agregó el apellido de uno de los héroes de la independencia de México Amigos, quiero que vean esta calle Está bien complicado pasar O sea, ahorita le preguntamos a un policía dónde podemos ir a comer O alguna zona turística Y no inventen a mí Nos hizo bolas, no me lo dijo En la calle de Aldama suben todo derecho hasta llegar a un parque Y de ahí a mano derecha Pues a ver a dónde llegamos Hay muchos restaurantes, pero sí se ve que son muy caros Nos dijo que vendían cortes, o sea que depende de qué queramos comer Aquí cabe mencionar que no hay un platillo típico O sea, ya van tres personas que le pregunto y me dicen como que no O sea, aquí no, aquí comes comida mexicana normal Y o cortes, entonces no hay Amigos, ya nos cansamos, ¿ya te cansaste? Es que, amigos, hay muchas piedras, o sea, de verdad Y es una subida Pues la verdad es que estuvimos caminando bastante O sea, fuimos y venimos como una hora, de verdad Estuvimos caminando para encontrar algo de comer Y nos dimos cuenta que es muy difícil encontrar comida O sea, pues como normalmente la ubicamos en Puebla Que son como puestos de callejeros Aquí la verdad es que no hay Nos dijeron que todavía era otra media hora caminando Para comprar o encontrar lugares de ese tipo Entonces decidimos regresar al Zócalo Y encontramos un restaurante italiano que se llama Vivati Que la verdad es que está muy bonito Y pues la comida se ve muy rica Entonces, pues decidimos quedarnos acá Ya pedimos, vean estos alimentos tan ricos Esto es una pasta Vivati Así, la tradicional de la casa Y una pizza, pues, tradicional igual Entonces, pues la verdad es que se ve todo muy rico Ahorita les vamos a poner los precios aquí abajo Pues para que cuando vengan, pues no se lleven la sorpresa El restaurante Vivati está a dos cuadras del Zócalo Entonces, la verdad es que si les gusta la comida italiana Pues este lugar es específicamente para ustedes Ahora, otro detallito, como ya se los había mencionado Aquí no hay un platillo tradicional como tal Entonces, por eso venden comida de todo tipo O sea, había hamburguesas O sea, lo tradicional Cortes Entonces, por eso es que decidimos, pues, comer aquí Porque no hay como un platillo, pues, para probar Y, pues, les vamos a estar igual poniendo la dirección aquí abajito Amigo, ya estoy probando de todo Este es el hambrusco Este es el más dulce, es un poquito espumoso Y más ligero No lo sientes tanto Ah, este está rico Está interesante, ¿no? Este Pues ya acabamos, la verdad es que todo estuvo súper rico La atención muy amable O sea, de verdad Todos los meseros que nos atendieron Muchísimas gracias Y nada, quería brindar con ustedes por este día La verdad Si tú eres una persona que quiere viajar Que quiere conseguir sus sueños Háganlo de verdad, sin miedo Ustedes, anímense a ese viaje Anímense a esos sueños Todo se puede lograr Y, pues, nada Quiero celebrar con ustedes Porque este es el inicio de algo bueno Yo le voy a echar muchas ganas Pues les voy a tener buen contenido Entonces, pues, salud Y ánimo que vamos para adelante todos Por ustedes, amigos Amigos, pues, ya nos vamos Perdón si ya no pudimos entrar como a otros lugares Pero teníamos el tiempo medido Porque ya llevamos dos días aquí Y obviamente, pues Hoy nos teníamos que ir Y, pues, perdimos el tiempo en muchas cosas Pero, pues, nada Ya saben que se tienen que suscribir Darle like a este video Y comentarme a dónde les gustaría que visitara Pues para que visite Ya sea un municipio, ciudad O lo que ustedes quieran Recuerden que sin destino Los lleva a los mejores lugares Desafortunadamente Hoy no hubo mucho tiempo Sin embargo, siento que el video estuvo muy bueno Pero, de todas formas Coméntenme A dónde quisieran ir Sus comentarios positivos Todos negativos Lo que sea es bien recibido Así que, pues, nos vemos muy pronto La verdad es que Me quedé fascinado del pueblito O sea, muy bonito Y, pues, nada Recuerden que Seguirnos en todas nuestras redes sociales No solamente aquí en YouTube Sino también en Instagram Y en TikTok Porque ahí estaremos subiendo material Inédito De las veces que me equivoco Y todo ese tipo de cosas Por lo pronto Les puedo decir que 10 de 10 Venir a San Miguel de Allende Guanajuato Así que Nos vemos muy pronto, amigos ¿Quieres decir algo? Despide Que se suscriba Ah, sí Suscribamos al canal Dale, bye Mi acompañante Andaba muy serio Nos vemos muy pronto, amigos Bye, bye Chau Chau